Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video más para este canal y el día de hoy estaremos viajando a lo que es Barichara que está como a una media hora de San Gil, como ya les habría platicado en el video de San Gil San Gil está como a unas 3-4 horas de donde yo vivo, de la ciudad donde vivo entonces este va a ser un viaje, vamos a ir a San Gil otra vez, voy a grabar algunas cositas que me faltaron por ahí pero este viaje va a ser diferente, no vamos a ir a los mismos lugares a los que ya citamos como fue el Parque del Gallineral y pues el otro parque, no me acuerdo el Chicamoche si no estoy mal, de esos parques ya no los vamos a visitar vamos a visitar otros pueblos de por ahí alrededor, entonces no se lo pierdan vamos a visitar otros pueblos de por ahí y bueno amigos, después de un viaje de aproximadamente 3 horas y media hemos llegado otra vez a la ciudad de San Gil espero esa vez no enfermarme porque la otra vez me di una enfermedad no se si la coronavírus o que, pero me sentí muy mal el día de hoy hemos venido otra vez a San Gil regresado a las tierras santandereanas a disfrutarlo mejor, porque la otra vez la pasé bien, pero no tanto a los últimos días del viaje no la pasé tan bien entonces, me encuentro ahorita en el centro comercial del puente del mismo centro comercial que visitamos la otra vez pero este día vamos a ver unas cosas nuevas que ya han cambiado casi todo casi todo, ojo, y vamos a hacer diferentes actividades entonces no se lo pierdan bueno, ya nos encontramos acá en el centro comercial y la verdad, como yo les dije, han cambiado bastante el contorno es diferente la otra vez que vinimos, vinimos un poco, pues más tarde pero aún así había poquita gente ahorita que nos encontramos más temprano pues hay más gente en el contorno hay harta gente ya han cambiado bastante las cosas pero pues no se no se que más haya hasta ahora acabamos de bajar del elevador y pues vamos a conocer vamos a mirar la otra vez que nos hicimos ahí todo como cerrado como, ¿sí? por lo que era a final de año la gente estaba aquí en sus casas con su familia la verdad está más, más gente hay más está más vivo el centro comercial por decirlo así y pues este no es el único centro comercial hay otro pero el otro sí no sé no lo hemos visto tal vez en este viaje se los muestre entonces, quédense vamos a visitar otras cosas vamos a mirar otras cosas y veremos qué pasa wow ahora sí que veo se ve mucho más gente hay mucha más gente no sé si ustedes ya vieron los que vieron el video de San Gil el primer video la primera vez que vinimos acá vieron que había estaba todo lo de Navidad estaban los alumbrados estaba todo y había menos gente digamos acá no me acuerdo sí, creo que aquí grabé que había como un árbol de Navidad ahorita se ve todo el contorno de la gente alrededor entonces pues vamos a mirar qué más hay a mirar vamos a ver si subimos al segundo piso a ver qué podemos ver y vaya que sí hay variedad de de gente y de comercio digamos ahí podemos ver ratísimo comercio vamos a acercarnos a uno para ver para checar más o menos cómo es lo normal lo normal pero la verdad es que ahorita es más temprano y se ve más más gente más comercio de la otra vez que vinimos había menos gente menos comercio todo estaba cerrado ahorita llegamos dos horas antes de lo que llegábamos la otra vez y por eso se ve mucha más gente aunque estos setos comerciales acostumbran a cerrar tarde acostumbran a cerrar hasta que su último cliente no salga pues no cierra no aunque eso también depende de los almacenes que podemos ver ah miren ahí están los carritos en los que montamos la otra vez genial ahorita lo que vamos a ir a comer un poco miramos otras cositas y nos iremos al hotel y pues algo que no había agradado la otra vez que vine fue este árbol que sale como de el sótano de muchas partidas de el sótano sale hacia el techo esto me gusta porque no lo cortaron como hacen las demás personas sino construyeron el centro comercial respetando su espacio ahorita lo que vamos a hacer es comer un poquito de Subway mi sándwich preferido y iríamos a ver otras cosas y ya vamos a comer el día de hoy me han traído mi sándwich cubano siempre me ha gustado el sándwich cubano y le he echado jalapeño para que sea más potente tenemos la gaseosita claro y nuestras papitas bien calienticas excelente bueno amigos aquí yendo en nuestro carrito tradicional aquí lo que quería mostrar es que aquí está como una playa de libro no sé que sea está ahí como artísimo libro y aquí está el de yo amo San Gil en una pareja imprimos de fotos y pues esto ya está volviendo una costumbre de cada vez que vamos a decir montar en nuestro carrito bueno amigos acá tenemos la vista una pequeña vista de lo que es el centro comercial y ahorita no se vayan a perder lo que sigue en el video porque ahorita vamos a ir al hotel donde nos quedamos se acuerdan en el anterior en los anteriores videos de San Gil en la posada Don Chepe que esa posada es donde está nuestro amigo Santiago si no estoy mal es que se llama y pues vamos a darle como una sorpresa pues porque no le dijimos que veníamos hoy entonces vamos a grabar como es su reacción no sé cómo reacciona él es como más así como más no sé como seco o sea no sé es que la verdad no lo conozco bien pero no sé si se vaya a emocionar o que vaya a pasar lo único que sé es que lo primero que me va a decir es que si jugamos Free Fire es lo único que sé entonces no se vayan a perder el video porque vamos a ver la reacción ya saben denle like al video y amigo ya llegamos a lo que es el hotel estamos aquí es como una casa antipa pero por dentro se ve genial ya se las había mostrado antes ahora lo que vamos a hacer es entrar a ver cómo reacciona nuestro amigo amigo ya llegamos aquí lo que es el hotel buenas noches silencio 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 a ver a ver a ver vamos a cortar un poquín mientras lo encontramos sigamos socios ah mira ya se me va que fue ahí está entonces amigos después de haber ese momento tan genial espero haberme ganado su like y pues vamos a ver qué más pasa en estos días espero no enfermarme espero no volverme a enfermar porque fue fastidioso la verdad fue fastidioso y pues un viaje así enfermo no es lo mejor sí o sea un viaje es para disfrutar y aunque estemos en estos tiempos pues el coronel negro ya no ah cómo decirlo ya no está tan fuerte como antes estaba pulviéndose fuerte pero vamos a venir o no nos vamos a morar más de tres días y nos vamos entonces ahora sí espero que se suscriban compartan este video y pues nos estaríamos viendo en otro video entonces no siendo más jgrllete adiós